Y es curioso que Puente Alto está concentrando hoy en día altas cuotas de populismo porque lo vemos en el alcalde, lo vemos en su diputada y lo vemos en su senador y digámoslo por su nombre Jimena Osandón es diputada por Puente Alto Manuel José Osandón es senador por Puente Alto donde Germán Codina es alcalde ¿Hay algún grado de independencia del alcalde respecto de sus autoridades parlamentarias? Es discutible Dentro del municipio participa como concejal una hija de la diputada ¿Hay algún grado de independencia? Todas esas cosas se empiezan a entremezclar y hay que ir aclarándolas porque claro, uno ve como Jimena Osandón levanta la voz por las pensiones de las personas por esto, por lo otro pero cuando ella fue parte del gobierno en una institución tan respetable como la Junji bueno, reclamó por el sueldo que tenía y no era un sueldo menor es de aquellos sueldos que hoy día se van a ver rebajados pero en ese momento parece que tenía otro concepto de lo que era un sueldo digno a lo que tiene hoy día Yo quiero hacer un llamado a la gente que no vaya a participar de esa encuesta que solo vaya a observar y nosotros ya sabemos los resultados de lo que van a preguntar por las urgencias sociales se los damos salud, seguridad, educación y el tema de la AFP y lo que queda en duda, eso nosotros lo recogimos hace mucho tiempo hace mucho tiempo en el Habla Chile recalcar que esto que están haciendo las personas y todos los reclamos que hay en las protestas que se hicieron nosotros teníamos recogida esta información con mucha antelación que ustedes pueden entrar a la página de www.acciónrepublicana y se van a dar cuenta que desde antes no porque venimos apareciendo como partido político nosotros estábamos preocupados de estos temas Yo no voy a votar no voy a ir pero sí le quiero plantear a muchas de las personas que nos apoyan que no sería malo que algunos de ellos se conviertan en observadores imparciales de lo que está ocurriendo ¿Por qué? porque vamos a ver alcaldes que nos van a mostrar la imagen de un local donde ellos van a acarrear gente o sea, van a poner micro y van a llevar gente a esos locales y lo más probable es que haya otro local donde ellos no tienen esa capacidad de acarrear donde no va a haber nadie bueno, ojalá muchas personas se conviertan en observadores independientes y vayan relatándole a la opinión pública cómo es la realidad en los distintos lugares Partido Republicano presenta su propio streaming republicano con José Antonio Kast y la periodista Carolina Araya Te esperamos todos los lunes a partir de las 17.30 horas Un espacio para conversar sobre contingencia nacional Con José